Muy bien, no me van a creer, pero esta es la primera vez que hago un unboxing oficial y esta vez vamos a hablar sobre el disco de ratoncito de 31 minutos Es la primera cosa que tengo oficial sobre 31 minutos y me alegro de tenerlas Aquí está la carátula que es una parodia, no sé, no me acuerdo cómo se llama Aquí tenemos todo el setlist que por si acaso si se preguntan por qué oyen así es porque tuvimos un problema Vamos a abrirlo Vamos a intentar abrirlo con cuidado con una sola mano Y ahí está Aquí está el disco abierto, vamos a ver Esto que está acá es un sticker y yo no sabía que era un sticker Esto es un sticker del logo de la banda de los ratoncitos Que también incluye el logo de 32 minutos, el que también en su tiempo, claro También tiene la carátula, vamos a sacarla con cuidado Aquí está la carátula que por si acaso tiene todas las letras de las canciones de la cuarta temporada Digo, la tercera temporada Y por si no lo sabían también contiene referencias a carátulas de discos La única que reconozco es esta y que también me recuerda al parque de diversiones Aquí está el disco, no lo pienso sacar porque es una rinquea Si más adelante lo saco se los puedo mostrar Por si acaso sin querer se me rompió por una parte Así que por favor no me funen Aquí tenemos un disco chiquitito, parece que este es el disco de las canciones Parece que el otro es el CD y el volumen de la tercera temporada Y sin querer yo saqué esto sin saber que no se podía sacar Aquí tenemos algunas cosas que se pueden comprar Como el gorro de ratoncitos oficial Una entrada para los shows Una bufanda Un cohete que no sé de qué nos sirve Un tulio como esclavo Y esta cohete que no sé con qué significa Y bueno, más adelante voy a probar Como El disco, a ver cómo Es esta parte Y la parte de detrás Si se lo preguntan no voy a pegar en el sticker en ninguna parte Porque es hermoso Y desconocido Bueno, ese fue El disco de ratoncitos de 31 minutos Sacado en 2005 por la marca No me acuerdo